Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy, como ya viste en el título, vamos a hablar de una película que se estrenó ayer en las pantallas de Disney Channel Latinoamérica. Así es, como ya lo viste, el día de hoy vamos a hablar de la película The Swap, protagonizada por Peyton List y Jacob Bertrand. La película tuvo su estreno en el mes de octubre del año pasado en Disney Channel en Estados Unidos, pero se estrenó apenas el día de ayer aquí en Latinoamérica. La película nos narra la vida de Elliot O'Brien y Jack Malloy, dos adolescentes con una vida totalmente catastrófica, que realmente al encontrarse estos dos personajes desean tener la vida del otro por medio de un mensaje de texto. Al enviar este mensaje de texto, sus cuerpos cambian y es donde toda la película comienza y cada uno se empieza a dar cuenta que realmente la vida del otro no es tan fácil como se ve. La trama de la historia de Jack na sería un poco conocida, sin embargo esta está como que acomodada un poco más al mundo actual, pues lo hacen mediante este mensaje de texto. Y ahora sí, hablando ya un poco más sobre la película, ¿qué fue lo que me pareció a mí? Tengo que admitir que es una buena película, es una película muy divertida, sin embargo no llega a estar como en las mejores películas que yo he visto desde Disney Channel. Obviamente Disney sabe hacer un buen trabajo y no nos decepciona con esta película, sin embargo hay otras que me han gustado un poco más. En el principio de la película vemos a los protagonistas con una vida demasiado difícil, realmente te pasan como su vida si es una catástrofe, o sea todo le sale mal a los dos, lo cual está bien para lo que va a suceder en la película, pero siento que es demasiado lo que te expresan de que su vida no está nada bien. A mí como espectador sí me frustraba un poco realmente como nada le salía bien. Lo interesante, la película comienza una vez que los cuerpos se cambiaron, cuando Jack se convierte en Ellie y Ellie se convierte en Jack. Siento yo que a pesar de que los dos tenían vidas muy difíciles pero problemas similares, la tenía un poco más fácil Ellie en el cuerpo de Jack. Pues en sí la familia de Jack se conformaba por sus dos hermanos y su papá, entonces los dos hermanos sirvieron mucho como apoyo para que Ellie en el cuerpo de Jack pudiera salir adelante y cumplir sus tareas. En cambio Jack en el cuerpo de Ellie la tuvo un poco sencilla por el hecho de que a Ellie no le gustaba tanto el glamour ni todas esas cosas, por lo cual su comportamiento no era tan inusual. Más sin embargo, realmente él estaba solo completamente, no sé si le tuvo un poco más difícil él en el cuerpo de ella. Además, para que Ellie en el cuerpo de Jack pudiera resolver los problemas, ocupó de Jack en el cuerpo de Ellie, por lo cual estuvo un poco medio disparejo ahí el asunto. Más creo que sí era necesario para poder como seguir toda la trama de la película, porque Jack es hijo del entrenador de hockey y Ellie es una de las chicas que practican gimnasia en la escuela, ambos están en la misma escuela. Lo que me gustó mucho de la película fue como la química de ambos personajes se fue dando poco a poco, o sea, en un principio no se conocían, el destino los cruzó y al final lograron ser muy buenos amigos. Pues ese es otro punto dentro de esta película, no existe el romance en ninguna parte. Todos enfocan los problemas personales que tiene cada uno de los personajes y eso estuvo bastante increíble. Tengo que admitir que por un momento llegué a pensar que ambos personajes iban a quedar juntos al final, de hecho hay una parte en la película en la que casi te lo aseguran que van a quedar juntos. Pero realmente creo que, como ya lo dije, ambos tienen muchísimos problemas que creo que eso nunca les pasó por la mente, como que trataron de jugar con el espectador, como a ver qué sucede, pero lo dejan como muy abierto. Otro punto que hay que destacar en esta película es que las canciones que se utilizan en la película son bastante buenas y llegan, y me atrevo a decir que pueden hasta ser perfectas para la película. No es un musical, no cantan, sin embargo, en varias escenas de la película los personajes están en distintas como misiones que involucran como música de fondo para que no se escuche en silencio. Entonces las canciones que utilizan en esas partes son bastante interesantes, pues es música popular. En el principio de la película pudimos inclusive escuchar a Meghan Trainor, entonces eso le daba todavía un plus a la película porque comenzaba con canciones que ya conocía. Como está todo en un punto 2016-2017, creo que llega a ser bastante interesante todo lo moderno y las canciones, entonces eso le dio bastante plus a la película. La verdad, Peyton List y Jacob Bertrand hicieron un excelente trabajo en esta película. Te dejan como que toda la película como muy abierta, o sea, se resuelven algunas cosas pero como que pueden seguirle un poco más, tal vez inclusive podemos llegar a ver una segunda parte. Esta película es basada en un libro y el libro no tiene una secuela. Sería muy interesante ver cómo la historia de los personajes se puede desarrollar todavía un poco más, tanto la familia de Jacob como la familia de Ellie y todos los que lo rodean pueden tener como un poco más de historia. Y la verdad estaría bastante interesante ver un poco más. Es una excelente película y la verdad es que sí te hace pasar un muy buen rato, la disfrutas bastante. Por lo cual, si no la has visto, está terminando la programación de Disney Channel porque es una película que yo te recomiendo que no te puedes perder. Y bueno gente de YouTube, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó este video, si te gustó este video, dale un gran me gusta, además de compartir esta reseña con todos tus amigos. Si ya viste la película, ¿cuál fue tu parte favorita de esta? Y si no, ¿qué es lo que esperas de la película? Déjala aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Ya tengo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y muchas más aquí en la caja de la descripción. Si aún no estás suscrito a este canal, no se te olvide de suscribirte en el botón que está aquí abajo. Yo subo un nuevo video todos los lunes y los miércoles. Así que gente de YouTube, yo soy Peter y te veo en un próximo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Chao. 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 Chao.